En mi labio grabado, porque fueron en melezo Este amante corazón, esos instantes pasados Y esa evocación vivida, de nuestras horas queridas Trae grata recordación, sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido, olvidarte lo he podido Vuelve, vuelve mi querida, contáctate en el sonrido Quiero recobrar la calma, volver querida del alma A la edad de mi pobre vida